Gran cantidad de personas se dieron cita al cementerio municipal de Girón en estos dos primeros días del mes de noviembre, para recordar a sus seres queridos que aquí yacen. Personas oriundas del cantón vienen en esta fecha para arreglar las tumbas, pintar o simplemente colocar un recuerdo, rezar una oración y estar junto a las bóvedas de aquellos que ya no están pero que solamente se adelantaron. Y vine a limpiar, a pintar, como es acá la lápida de mi querido papi, pues que para mí es una tristeza que no tengo la lápida de mi mami, ¿no? Pero de mi papi pues ellos son los más... ¿Qué tiempo fallecieron ellos? Sabe que mi papi falleció cuando yo he tenido un año y medio, mi mami falleció cuando yo tenía nueve años y para mí es lo más triste, duro. No, usted sabe, créeme sin ellos. ¿Usted siempre visita en esta temporada o cada qué tiempo? Y yo sabe que yo visito la verdaderamente casi, hay veces, usted sabe, no se puede venir continuamente, hay veces a los tres años, dos años, así como ahora pues vengo a los tres años, pero siempre de mi papi y de mi mami pues los días más sagrados yo siempre paso es la misita que donde me encuentres ahí, en día de los padres y en día de la madre, ¿no? Que no puedo dar regalo mientras ellos no están presentes, pero siquiera mi regalo es con una misita. Una extensa lista de nombres e intenciones se dio lectura antes y durante la misa. El sol sofocaba, pero no era impedimento para cumplir con esta tradición y ritual cristiano. Este día es cuando se reúnen tres iglesias para celebrar este Eucaristía. La iglesia militante que somos nosotros, los peregrinos, los que venimos a este lugar para celebrar la fe por nuestros hermanos fieles difuntos. Y en este mismo lugar ayer celebrábamos la pieza de todos los santos. Ella es la iglesia triunfante. Pero desde aquí queremos también entonces unir las dos iglesias, la militante y la triunfante, y orar por nuestros hermanos fieles difuntos que la iglesia sufriente, la iglesia que se está purificando para llegar un día a ser también parte de la gloria eterna, del coro de los santos y elegidos. Los de júbilo y alabanza en el bullicio de la fiesta. En los exteriores del Campo Santo, vendedores ponían a la disposición de los cientos de asistentes recuerdos de adornos para los sepulcros. Además se expendían refrescos y alimentos, y no podía faltar la tradicional colada morada con guagua de pan. El Día de los Difuntos es una celebración de origen prehispánico que honra a los muertos cada 2 de noviembre. Comienza el primero y coincide con las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos.